El Hotel Los Monteros acogerá el Certamen Linda España con 19 modelos de diferentes comunidades autónomas. Así se presentó en el Hotel Los Monteros donde tuvo lugar esta nueva edición del Certamen Linda España 2019 en el que concursarán 19 modelos finalistas de diferentes comunidades autónomas de España desfilando con cuatro colecciones de diferentes diseñadores. La gala final que será presentada por la periodista Jacqueline Campo se desarrollará durante una cena de gala el próximo sábado 30 de noviembre con un coste por participante de 60 euros con la presencia en pasarela de la diseñadora del Colorido y la Alegría de Agatha Ruiz de la Prada, entre otros diseñadores. Por otro lado, la diseñadora malagueña Susana Hidalgo presentará una colección de trajes creada en exclusiva para este Certamen Nacional de Modelos. La modelo que se proclamará Linda España 2019 será elegida por un jurado experto presidido por Fernando Alfat, director general del Hotel Los Monteros de Marbella, quien ha destacado la repercusión en el panorama nacional de este prestigioso certamen y la importancia de apoyar la permanencia de su celebración en la ciudad de Marbella. Buenos días, gracias a todos por acompañarnos a la presentación oficial del Certamen de Modelos Linda España 2019. Gracias a las personas que me acompañan, a Jacqueline Campo, periodista, directora de comunicación y presentadora del evento, a Manuel Muñoz de Capider, productos capilares y laboratorios, a Susana Hidalgo, diseñadora malagueña, a Miguel Luna, director del Palacio de Congreso de Marbella, y a Fernando Alfat, director del Hotel Los Monteros. Gracias, Fernando, por acogernos siempre durante ya muchos años aquí en este precioso hotel. La celebración de Linda España supone un impulso de la moda, la cultura, el turismo y la gastronomía en la ciudad de Marbella. Linda España es un concurso de modelos que tiene como objetivo dar la oportunidad a todas aquellas jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la moda profesionalmente, y a su vez participar en el casting para elegir a las modelos que participarán en nuestras pasarelas como Pasarela Lario Málaga Fashion Week y Marbella Fashion Show, entre otras. Ser modelo requiere una preparación, esfuerzo, voluntad, tesón y cumplir con una serie de requisitos físicos y además de ser elegante, confiar en sí misma y sobre todo ponerle muchísima ilusión. Las candidatas se alojarán un año más aquí, en el Hotel Los Monteros, durante los días 27, 28, 29 y día 30, que será la gala final. El día 29 de noviembre, a las 20.30, las candidatas tendrán un desfile de modelos con los diseños de Jesús Higados y elegiremos a la más elegante y estáis todos invitados. A la gala de elección se celebrará el sábado día 30 de noviembre en el Salón Real Hotel Los Monteros, una velada que estará presentada por Jaqueline Campos y donde asistirá un jurado invitado que serán expertos en el sector de la moda. En Pasarela contaremos con la diseñadora del colorido y la alegría, Ágata Ruiz de la Prada, la diseñadora argentina, Ivana Picayo. En Linda España también hemos querido crear un espacio para los jóvenes talentos de la moda malagueña, que vestirán a las candidatas en uno de los desfiles. La originalidad y exclusividad de la firma Luya, la firma de Baño Noemi Felipe y los trajes de la diseñadora malagueña Susana Hidalgo, que nos presentará una colección creada en exclusiva para Linda España. El equipo de peluquería y maquillaje está formado por Antonio Eloy. Linda España es un evento organizado por Nueva Moda Producciones, patrocinado por el Hotel Los Monteros y Club La Cabal. Gracias por acogernos y por vuestra implicación un año más. Contamos con la colaboración de la moda de la Diputación de Málaga, Laboratorios Capider, Marie Claire, Linda Magazine, Toys Comunicación, Dávila Asociados, Prat González Abogados, Uniqui Bay Roberto Silbosa, que será el encargado de la decoración, Restaurante Los Mellizos y Viajar en Minibus. Muchas gracias a la prensa y medios de comunicación y a los fotógrafos por vuestra asistencia. Gracias a todos. Muy buenos días a todos y a todas. Comentaros que estamos aquí como otros años. Primeramente, darle las gracias a Fernando Alfark, director de Los Monteros, este gran hotel cinco estrellas, como Marbella, destino cinco estrellas. Darle las gracias también a María José por esta invitación. Siempre he tenido mi apoyo en este evento y en todo lo que organiza ella en la zona, en nuestra provincia de Málaga querida. Y, bueno, tenemos aquí a Susana Hidalgo también, que la he conocido hoy, pero es una gran diseñadora de Málaga. También quiero dar las gracias a Luya, una nueva empresa en Marbelli, que actualmente se ha creado y tendrá desfiles también con Susana y demás diseñadores el día 30 en este gran hotel en Los Monteros. Desde el Palacio Feria Congreso y, anteriormente, desde Turismo, pues mi concepto siempre fue el lujo, la calidad y la excelencia. Y, por eso, yo soy un gran defensor de esta ciudad, como es Marbella, porque tenemos más hoteles cinco estrellas que el resto de la Costa del Sol, todas juntas, ¿no? Y luego, pues tenemos otros hoteles de muchísima calidad, restauración buenísima. Y después tenemos estos certámenes, como es Linda España, por ejemplo, para mí maravilloso. El Marbella Fashion Show, que también se organizará este año en Puerto Banús. Y hay algunas cosas más que se van a organizar de desfiles de moda en el Palacio Feria Congreso. Y nada, siempre contaré con mi apoyo, tanto Fernando como el director de Los Monteros, María José como Nueva Moda. Y aquí estoy y estaremos el día 30 totalmente aquí entregados y a elegir la linda España, que seguro que será maravillosa. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿no?, por estar aquí y sobre todo en especial quería agradecer a María José, ¿no?, pues por darme la oportunidad de poder participar en un evento de estas características, en un sitio tan maravilloso. Y, bueno, yo lo que voy a aportar son unos trajes de fiesta, ¿vale?, donde van a lucir lo que son las 18 candidatas en lo que es el, al final, en lo que es el, en el desfile, la parte de la coronación. Y la verdad lo que voy a presentar son trajes muy, muy, trajes con unos colores muy, muy pasteles, una línea muy suave, ¿vale?, vestidos largos, son vestidos muy exclusivos, confesionados cada uno de ellos de una moda, de una manera muy, muy artesanal, con lo que son diferentes tipos de materiales, superposiciones de diferentes tejidos. Utilizo mucho lo que son las pinturas, bueno, ya los veréis, ¿no?, van a ser muy, muy exclusivos cada uno de ellos, donde cada candidata, pues, podrá lucir lo que es su bonita figura, ¿no?, porque son trajes muy sensuales, es mi sello de identidad, ¿no?, trajes muy sensuales, muy femeninos, con transparencia. Y, bueno, vuelvo a repetir que muchísimas gracias por la oportunidad, María José, que me das, y, bueno, ya me podréis conocer un poquito más aquel, ese día, ¿vale?, pues, nada, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia, es un placer estar un año más aquí en Oletel Los Monteros, un marco incomparable. Y, bueno, y poder celebrar este certamen de Linda España, certamen que lleva muchísimos años, Laboratorios Capider, contribuyendo con nuestro granito de arena a que realmente sea, año tras año, un gran éxito. Y, bueno, desde Laboratorios Capider lo que aportamos es que todas las lindas de España puedan tener un cabello lo más natural posible, porque dentro de nuestro cometido, que es la salud y el cuidado de la piel y el cabello, que es la filosofía de Laboratorios Capider, pues, bueno, darle, aportar ese granito de arena y poder elegir a la linda Cabellos Bonitos, que es la banda de Laboratorios Capider, de, creo que, toda la existencia, toda la vida del certamen de Linda España. Con lo cual, desde aquí, pues, os animo a todos a que podáis estar en este certamen, que la verdad que es precioso, lo corroboro, porque así lo llevo viendo durante tantísimos años y que, en fin, es algo nato, innato de esta Costa del Sol, de esta Andalucía y de esta España. Así que, por nuestra parte, os espero. Especificar algo que María José González siempre tiene muy presente en este tipo de certamen. A lo largo de todos estos años de celebración, siempre se ha hecho muchísimo hincapié en la belleza, en la educación y en la elegancia de las participantes. Y este año creo que María José quiere potenciar mucho que, ante todo, vamos a estar delante de una pasarela, de un acto en el que se va a elegir a la mejor modelo. Ese va a ser el concepto y va a ser el claim de este certamen. Elegir a la mejor modelo de España. María José ha sido la creadora de uno de los eventos de moda más importantes que tenemos a nivel nacional, como es la pasarela Larios, una pasarela que, en todas las ediciones que se han celebrado, ha aglutinado a lo mejor de la moda. Primero, empezó con la moda malagueña, la moda de Andalucía, la moda nacional. Y es un ejemplo y, desde luego, están queriendo hacer buen acopio de ello en otras ciudades nacionales y sabemos que también internacionales. A partir de ahí, creo que el concepto de modelo está muy claro, que tiene que potenciarse mucho en lo que va a ser linda España a partir de este certamen. También el certamen de moda que se celebra en julio, en Marbella, que después cerrará ella haciendo hincapié de ello, van a ser los dos escenarios, las dos perchas, para poder captar lo mejor, en este caso, de mujeres relacionadas con la moda y con el certamen de modelos en esta celebración de linda España. Eso era lo que yo quería subrayar y dejar claro en esta celebración, que quizás sea algo un poco diferente de las celebraciones de otros certámenes de linda España y del resto de certámenes de belleza que se celebran en el resto del panorama nacional. Y a partir de aquí, yo ya sí que le dejo la palabra al señor Fernando Alfar para que cierre esta rueda de prensa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí en el Hotel Los Monteros una vez más para acompañarnos en la presentación de este evento tan importante, tan bonito. Como bien saben, el Hotel Los Monteros lleva colaborando con María José, con Toda Moda y con linda España muchos años y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos un firme compromiso con la cultura. Antes, en las ponencias que hemos tenido antes, hablábamos de la importancia de la cultura, de la moda, una cultura que es ancestral, que es tan antigua como la propia humanidad. Y nosotros, desde el Hotel Los Monteros, siempre hemos estado para apoyar todo evento que promocione la cultura, que promocione nuestra tierra, quiero decir, Málaga, la Costa del Sol, Marbella, y que ayude también a jóvenes a encontrar su camino profesional en este mundo tan apretado y tan exigente en el que vivimos. El mundo de la moda es maravilloso. Los participantes en el certamen siempre son grandes promesas, profesionales. Al final solo gana una, pero la verdad es que todas normalmente merecen ganas. Para nosotros, como decía, es un gran honor acoger esta gala. Es una gala, además María José la podría hacer en otras fechas, que sería mucho más fácil para ella darle mayor repercusión o darle otro caliz en verano, que es donde todo el mundo quiere hacer sus eventos garantizando que Marbella está llena de gente. Ahora, en invierno, en noviembre, es donde se nota la valentía de esos profesionales de toda la vida, como María José, que es capaz de asumir el reto de hacer un evento como estos en noviembre y que siempre sea exitoso. Y eso ayuda mucho a esa estacionalidad con la que tanto nos llenamos la boca, algunas veces con la que tenemos que luchar, pero la verdadera lucha contra esa estacionalidad que tenemos en la Costa del Sol y que tenemos en Marbella, es actos como este que hoy estamos presentando, desde el punto de vista de la iniciativa de María José. Linda España es aparte de un acto cultural, un evento cultural, donde se da salida o se le da oportunidades a personas que quieren desarrollar en el mundo profesional de la moda. Además, es una gala muy bonita, una gala realmente excepcional. Yo invito a todo aquel que quiera que venga a disfrutar de ella, es realmente una oportunidad única. Es una noche de sábado, noviembre. Sobre todo quiero poner el acento en que es una gala que hacemos a posta muy económica. Una gala donde nos cuesta lo mismo venir a cenar a esta gala que ir a cenar, como lo hacemos muchos sábados a cualquier restaurante de Marbella, donde tenemos la oportunidad, aparte de cenar un gran menú elaborado por el chef del Hotel Los Monteros, por Sebastián Conejo, tenemos la oportunidad de vivir una noche mágica y única, realmente excepcional. Realmente que no hay otra oportunidad para vivir una noche así como esta en Marbella, en la que un certamen de modas se desarrolla, en la que estamos rodeados de famosos, en la que tenemos la oportunidad de vivir un momento tan especial. Así que invito a todo aquel que no tenga nada que hacer esa noche, o que quiera hacer algo especial, que llame al Hotel Los Monteros y haga una reserva para asistir a esa gala. Le garantizo que no se arrepentirá. Todos los que lo han hecho hasta ahora, en los últimos años, han repetido siempre al año siguiente. Así que será por algo. Insistir en el agradecimiento a María José, a todos los patrocinadores que apoyan este evento, por hacerlo, por estar aquí, por tener esta valentía y dar las gracias, de verdad, a todos por vuestra ayuda y participación. Muchas gracias. Dar las gracias a todos de nuevo, a todos los componentes de la mesa. Gracias a ti, Fernando, en especial, por tenernos en tu hotel. Podemos hacer también esta gala, porque nos ayuda a que podamos hacerlo mucho más cómodo y mejor, ¿no? Dar las gracias a la prensa, a todos los asistentes. Y, nada, decir también que de aquí invito a todos los que quieran venir a cenar, para pasar una noche agradable, bonita. Jacqueline, has dicho antes unas palabras muy bonitas sobre el certamen. También tienes toda la razón, pero yo quiero también añadir que no solamente vamos a acoger a una ganadora, como ha dicho Fernando, que se va a acoger, evidentemente, una a la que gana. Pero este año hemos hecho algo diferente, que dentro del concurso, como vienen 19 modelos, y hemos tenido unos castings muy difíciles, de modelos muy buenos, pues queremos coger de ahí, darle la oportunidad a todas las candidatas que vienen, a hacer un casting para nuestras grandes pasarelas, como es Pasarela Lario en Málaga Fashion Week y como es Marbella Fashion Show. O sea que de este certamen no solamente va a salir la ganadora, van a salir algunas otras modelos que van a desfilar en nuestras pasarelas. Y eso yo creo que va a ser muy bonito para las candidatas, tener un añadido más. Muchas gracias a todos.